Leonardo Silva Revisorio 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 Me pidieron que empezara contándoles algo personal y no se me ocurrió nada más personal que enseñarles un pantallazo de mi genoma. Son 3.300 millones de pares de nucleótidos Son 24.000 genes Y si tuviera que imprimirlos Sería un libro mil veces más grande que la guerra y la paz La información de todos los seres vivos de este planeta Está codificada de esta manera Y es un mapa, digamoslo así Un poco indecifrable Hasta que le empezamos a hacer algunas preguntas Por ejemplo Yo siempre he sido muy bueno corriendo en atletismo E incluso sin entrenar mucho Pude estar en el equipo de mi universidad Y fui al segundo lugar durante mucho tiempo Y quizás es porque tengo esta mutación que está ahí resaltada Que tienen también todos los hombres corredores de las olimpiadas En contraste, siempre he sido malísimo nadando No puedo competir en natación Porque a media alberca ya me estoy ahogando Y quizás tenga que ver, porque no tengo estas dos mutaciones Que tienen que ver con cómo las personas pueden hacer ejercicios altos en rendimiento Con poco oxígeno También tiene que ver Y es importante por si a alguien se le ocurre de aquí subir el Everest algún día Le puedo también hacer otras preguntas a este mapa Quizás un poco más relevantes con mi salud Por ejemplo, tengo la predisposición de tener cáncer de mama En este caso no lo tengo Pero sí tengo la predisposición para tener cáncer de páncreas Eso no quiere decir que me va a dar cáncer de páncreas Solamente quiere decir que dentro de mis genes está la información Para que quizás se pueda activar esto Si tengo esta predisposición Sabemos toda esta información Gracias a que hace 15 años Se secuenció por primera vez El genoma humano completo En ese entonces Se tardaron cerca de 12 años en hacerlo Y costaba alrededor de mil millones de dólares Poder secuenciar un genoma Este año, por primera vez Vamos a romper la barrera De los mil dólares Para secuenciar un genoma humano completo Esto que ven aquí Representa lo que ha movido la economía de Estados Unidos Durante los últimos 50 años Y se llama la ley de Moore Básicamente la ley de Moore lo que dice es El poder de procesamiento de las computadoras Se duplica cada 18 meses Mientras que su costo se divide a la mitad Y esto ha acelerado toda la innovación que estamos viendo Sin embargo Si comparamos la ley de Moore Como cómo está creciendo La biotecnología Hoy en día Se ve así Déjenme voltearla para verla igual Pero la ley de Moore Parece una línea recta Que está creciendo de manera lineal Y ya no exponencial La biotecnología está creciendo Seis veces más rápido que la ley de Moore Entonces toda esta información Que nos está llegando De todas maneras Siento que estamos en este punto Cuando Apple sacó su primera computadora Si hacemos un paralelismo con la revolución digital Nos falta muchísimo por aprender Nos falta muchísimo por descubrir Y tenemos hoy más preguntas que respuestas realmente Esta gráfica que ven aquí Es una gráfica que publicó el Economist A principios de este año Y son las personas A las que se les ha secuenciado su genoma completo Si bien no son tantas Toda la información que sabemos hoy en día Sobre predisposición Sobre cómo las drogas impactan ciertos genes Solamente lo hemos visto en 422 mil personas Sin embargo Está creciendo de manera exponencial también Y en tan solo dos años Vamos a tener cuatro veces más información De la que tenemos hoy en día Vamos a ver Qué quiere decir Tener predisposición ¿Y cómo podemos combatir eso? Es como si estuviera ¿Qué quiere decir en el tablero de nuestro cuerpo? ¿Qué se pudiera aprender? ¿Qué pudiera salir mal? Es como cuando Estaba yo en la universidad Y volví a mi casa Después de un break de verano Y mi papá pasa por mí En su coche Me subo al coche Y lo primero que veo Es que el tablero de su camioneta Estaba así Literalmente todo lo que podía aprender Estaba prendido Y cuando hablamos sobre ello Me dijo Quiero buscar un electricista Que me ayude a desconectarlo Porque ya no quiero saber nada de estas alertas Y esa es una manera de reaccionar Creo que una manera más prudente Hubiera sido Cada vez que se prende una alerta De llevar al coche A que se arregle A que se revise Y a que se pueda resolver el problema Antes de que sea mucho más caro Y mucho más catastrófico Así como nuestras máquinas Tienen estos sensores Que se activan Cuando algo está dejando de funcionar Como normalmente debería de hacerlo Incluso antes de síntomas Antes de que sintamos Que existe algo distinto Creo que el cuerpo humano También tiene esos sensores Y se llaman microRNAs Los microRNAs es una molécula muy pequeña Que en el 2008 Se descubren Que pueden circular libremente En la sangre cuando hay algún daño Para explicarles qué son Tomemos el DNA Que es básicamente la información De las que le hablé al principio El ADN, perdón Y toda esta información Está en todo el núcleo De nuestras células Y para que esta información Se pueda accionar Se pueda activar El RNA mensajero La toma Y sale del núcleo De la célula Y se empieza a combinar Con otras enzimas Para producir proteínas Potencialmente el RNA mensajero Puede hacer cientos de miles De proteínas Pero el que les dice Cuántas puede hacer Y cuáles puede hacer Y cuándo puede hacerlas Son los microRNAs Entonces Los microRNAs Son pequeñas moléculas Que regulan la expresión genética Principalmente como silenciadores Y esto es bastante importante En muchas enfermedades Que están relacionadas 100% con los genes Principalmente Enfermedades como el cáncer Está demostrado Que distintos tipos de cáncer Tienen un patrón único De microRNAs Que puede circular en la sangre Incluso en las etapas Más tempranas De que esta enfermedad Ya está dentro de nuestro cuerpo Y esto de que sea Etapas tempranas Es bastante importante Porque después de que te dicen Que tienes cáncer La mejor noticia Que te pueden decir Es que te lo detectaron En etapa temprana Donde tenemos Mayor probabilidad De sobrevivirle El tratamiento Va a ser menos costoso Y menos doloroso Nosotros no descubrimos Cómo detectar microRNAs Este aparato que ven aquí Es el aparato Que tenemos en nuestro laboratorio Es un aparato Que nos costó 35 mil dólares Nos viene con esta computadora Que está junto Que no nos dejan conectar En internet Porque dicen que se les mete virus No nos dejan actualizarla Y tuvieron que entrenar Dos personas de esta empresa A tres personas Que tienen doctorado Dentro de la nuestra Para poder usarla Y sigue siendo muy complicado Y sigue siendo muy caro Para utilizarlo Nosotros lo que queremos hacer Es cómo esta tecnología Que hoy en día Es bastante cara Bastante compleja Y que está Únicamente En ciertos laboratorios centralizados Cómo lo podemos llevar A tu casa Que esté junto a la mesa Que tienes en la cama Lo que desarrollamos Es una plataforma completa La primera parte Es un compuesto bioquímico Que combinas con la sangre De la persona Con el plasma Y luego lo pones En un plato Donde cada uno De estos hoyos Que ven aquí Ya está buscando Un microorganismos específicos Dependiendo de qué microorganismos En los que tenga presente La persona Van a brillar Cuando le pones luz ultravioleta Y ese patrón Al final nos va a decir Si esa persona Tiene el patrón De microorganismos Que estamos buscando Para relacionarse Con alguna enfermedad o no Para que la reacción suceda Este fue nuestro primer Prototipo que hicimos Básicamente Es un aparato Que imprimimos en 3D Y otro que hicimos en madera Donde Está generando Una reacción de luz Y calor Haciendo que la reacción suceda Y tú pones tu celular encima Y el celular lo que está haciendo Es tomar fotos Y está viendo Qué hoyos brillan De manera distinta Qué tan rápido Y lo comparan Con nuestros controles Algo que Y toda esta información Todo el celular Lo que está haciendo Está mandando A nuestros servidores Donde hacemos el análisis Y la interpretación De todo esto Algo que aprendimos Con hacer dispositivos de madera Dispositivos médicos de madera Y calentarlo Es que No es bastante eficiente Entonces Ya tenemos una nueva versión Que incluso Ya vamos a empezar A entregar A algunos investigadores Con los que estamos trabajando La semana que entra Sin embargo El reto que todavía tenemos Con esto Es que Sigues teniendo que tener Muchas habilidades Para combinar Líquidos muy pequeños Dos microlitros de esto Con dos microlitros de esto Otro Entonces no es una habilidad Que puedas hacer en tu casa Es por eso que estamos trabajando En esta tecnología Que se llama Microfluidos digitales Donde básicamente Aprovechamos la polaridad De los La viscosidad De los líquidos Y la polaridad De ciertos electrodos Para poder controlar Cómo se mueven los líquidos A través de software Entonces automáticamente Podemos mezclar Podemos dividir Podemos calentar Así como pueden ver en esto Y el potencial que tiene esto Es que incluso Lo podemos imprimir En una hoja como esta En una hoja de acetato Entonces va a costar Centavos Únicamente Y tú nada más Lo imprimes Y lo pones en el aparato Y pones la muestra Y automáticamente Todos los líquidos Se empiezan a mover Y se empiezan a mezclar Esto lo vamos a tener listo En un año A partir de hoy Toda la información Que recolectamos Va a nuestros servidores Donde tenemos modelos Que analizan Y tratan de comparar Toda la información Que estamos recibiendo No nada más Con la persona A la que le estamos Haciendo la prueba Pero también Con las pruebas Previas que tenemos Y también Con toda la información Científica Que ya se ha publicado Y que está Experimentalmente validada Entonces esto hace Que cada prueba Que hacemos Nos hacemos más inteligentes Cada vez que se descubren Nuevas cosas con microorganidades Nos hacemos más inteligentes Y por lo tanto Vamos a poder hacer Vamos a poder Ir agregando Distintas enfermedades Hoy en día Las enfermedades Que nos estamos enfocando Es cáncer de estómago Y cáncer de pulmón Ya tenemos una prueba Clínica corriendo En Chile Y en Perú Donde podemos Donde tenemos Muy buenos resultados Que nos permiten Diferenciar claramente Entre una gastritis atrófica Una no atrófica Y un cáncer de estómago Con una prueba de sangre Y estamos ya Empezando conversaciones Para también Poder replicar Esos resultados En el IMSS Acá en México Al final Al final Nosotros no estamos buscando Un tipo de cáncer en particular Estamos buscando Una combinación De microRNAs Que esté circulando Libremente en tu sangre En un momento en particular Es decir El potencial que tiene esto Es que no tienes Que tener síntomas Es que no tienes Que tener ninguna sospecha Es simplemente Una prueba de sangre Que sea suficientemente Sencilla Bácil de usar Para que te la puedas Hacer relativamente seguido Estoy muy contento Y me siento Muy honrado De estar en este escenario Porque como dijo Andrés Nuestro primer cheque De esta empresa Lo recibimos hace dos años Aquí Gracias a que ganamos El premio De Gifted Citizen Estamos completamente Y eternamente Agradecidos Con esa comunidad Hoy en día Somos una empresa Que tenemos Un laboratorio En San Francisco Y otra oficina De investigación En Toronto Y ya hemos levantado Mucho más dinero Y estamos tratando De hacer esto realidad Al final Lo que nosotros Estamos queriendo hacer Y lo que muchos Otros investigadores Como el doctor Madrigal Y muchas otras empresas Están logrando Es cómo podemos Cambiar el presente Del cáncer Cómo podemos hacer Que el cáncer Dejen de ser Noticias devastadoras Y podamos empezar A detectarlo En una etapa temprano Donde podemos Tratarlo mejor Y quizás también Algún día Encontrar una cura Muchas gracias